El doctor ya se fue. A ver cómo va la encuesta. La gente está votando. ¿Quién es el que mejor adivina en el equipo favorito? Y en unos segundos nada más le voy a decir como... Va ganando Sergio con el 39%. Sergio con el 6%. Vamos a robar esta. Yo también. Bueno, no sé. 30 segundos reales. A partir de... Ahora. ¿Venicula? Bien. ¡Contacto! ¡Hormiga! ¡Arenopobia! ¡Punto! Sale a Rijón Bailando con sabor El ritmo sabrosón ¡Vamos bailando! 3 a 0 3 a 0 ¿Por qué tenemos una observación? Porque siempre hacen lo mismo con el robo. No nos dicen si es película, canción y así. Y eso nos quita posibilidad. Ese mismo criterio lo habías juzgado antes de que nos quitan la oportunidad de robar. Y repetiste el punto o lo anulabas. Una cosa es que no sepas. ¿Qué? No lo dijo. 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 Es canción. Y así lo podemos hacer. No lo dijo. Muéstrenme el video, por favor. Espera, que la misma pista es dos para usted que para nosotros. Pero si nosotros tenemos un partido, ¿verdad? De robar. Y esto no es justo para nosotros. No, no. Voy a ver el video. Ahora. Película. Una palabra. Película. Para la partida. Bien. Contacto. Hormiga. A la partida. Punto. ¡Bien! No se vio en esa toma. Sí se escuchó. Dijo película. Hice así. Fue una ropa para Gali. No, pero ahí dijo en la cabeza. Dijo película. Magana, estoy bien enojado. Pero ellos siempre lo hacen en el robo. Pero el discurso, el criterio pasado fue que como cuando es robo, que en otra circunstancia, cuando no es robo, y uno no sabe, se puede brincar. Pero que cuando es robo, ya lo habían juzgado así, el equipo que roba se queda en desventaja. Vamos a hacer algo. Se repite el punto. Bien. ¿Y eso sí? Bien. Se repite el punto. Se repite el punto. Nada más, nada más. Hay que saber jugar. O sea, dijo película. Hice así. O sea. Vamos a establecer que en el robo sea. Pero hay gente que de chiquito no jugó, no tuvo juegos. No tuvo juegos. No jugar. No sabe perder. Vamos a repetir. Que funcionan, no solo endereza al diente, también las ideas. Sí. Exacto, exacto. Ahora sí. Venga, equipo. Venga. Vamos, Hopi. Otra vez. Vamos a repetir. Esto se está poniendo candente. Estoy muy enojado. Estoy muy enojado. Vamos. Sigue el robo. La vida es que te gana. Sí, la vida es que te gana. Sí, la vida es que te gana. Ponte, ponte. No, no, 30. 30 segundos. 30 segundos. Respeta el tapete, por favor. 30 segundos a partir de... Ahora. Películas. 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 ¿Cuántas palabras? Películas. 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 Películas.